¿Sabías que durante el 2022 en Santander han ocurrido 95 catástrofes relacionadas a amenazas naturales? Deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas, tormentas eléctricas, granizadas, desbordamientos y caídas de rocas. Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, continuaremos trabajando por todos los municipios del departamento para prevenir, mitigar y atender las emergencias que afectan la vida de las familias santandereanas. 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de los Desastres.